Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Mi nombre es Heruey Cantoral y en el vídeo de hoy quiero hablarte de cuál es el equipo básico para empezar en la fotografía. Y cuando hablo de básico es lo mínimo que necesitas para empezar en la fotografía. Ojo, no en la fotografía y en el vídeo, solamente en la fotografía. Este vídeo lo hago a solicitud de algunos de ustedes que me pidieron hablar sobre el tema. Me he tomado unas semanas de vacaciones, así es que ahora estoy subiendo el contenido que tenía un poquito retrasado. De lo primero que quiero hablarte es de la marca, porque la primera marca es importante sobre todo cuando estás empezando en la fotografía. Canon no está patrocinando este vídeo, pero debo decir con mucha honestidad que Canon, al menos en mi experiencia, es la mejor marca para empezar en la fotografía, sobre todo si estás empezando de cero. Y te voy a explicar por qué. Primero, porque tiene la mayor cantidad de equipos en el segmento de entrada disponibles, tanto en el mercado de usadas o de segunda, como en el mercado nuevo. Puedes conseguir una cámara DSLR entre 300 y 500 dólares, dependiendo de la ciudad en la que vivas, obviamente. Tal vez el único que se le acerca es Nikon, pero lamentablemente Nikon ha estado perdiendo mucho mercado y ha estado teniendo algunos problemas financieros. Y yo personalmente no invertiría en equipo si no voy a tener ese respaldo a largo plazo. Los demás están lejos, por lo menos para este vídeo, ya en vídeos de... y voy a seguir haciendo esta serie de vídeos, pero en vídeos del segmento medio o el segmento de vídeo y fotografía o de cosas mucho más específicas, seguramente voy a estar hablando de Sony, seguramente voy a estar hablando de Fuji, seguramente voy a estar hablando de Panasonic. Pero volvamos a tu primera cámara y mi recomendación, como te dije antes, es Canon. Además, es probable que ya tengas un amigo que esté usando Canon, así es que es más fácil que consigas intercambiar lentes o que te preste un accesorio o que te venda alguna cosa de segunda a si es un amigo usando una marca distinta. Y lo otro es que tu cámara va a necesitar mantenimiento, va a necesitar servicio eventualmente, va a necesitar cuidado especial y la red de servicio de Canon en toda la región, desde México hasta Argentina, para mí es superior en el segmento de Canon que en el segmento de Nikon o en el segmento de Sony. Dicho esto, mi recomendación es que empieces con Canon. La siguiente recomendación tiene que ver con el cuerpo de la cámara y acá también voy a recomendarte una de las cámaras más exitosas que ha hecho Canon. De hecho, voy a recomendarte dos. En este caso es la T6, que es una cámara muy vendida, muy famosa, que todo el mundo tiene y las estadísticas de mi vídeo lo dicen. Y la T7. Esas serían mis dos recomendaciones para empezar. Ya te digo, estoy siendo directo al punto, no vamos a perder el tiempo en otros modelos. Sé que hay otros modelos por debajo de ese, sé que hay modelos por encima, pero si quieres empezar en la fotografía, hazte un favor y compra la T6 o la T7. Importante, si vas a comprar una cámara usada o una cámara nueva, ya eso depende de ti. Yo en lo personal empecé con una T3i, una cámara usada que era de tercera, ni siquiera de segunda. Y aunque me permitió mojar los pies en la fotografía, terminé cambiándola por una T3i, no recuerdo, fue hace muchos años. Pero de nuevo, mi recomendación es que si puedes, compres una cámara nueva, sobre todo si es la primera y si es una cámara básica. Si es una cámara media o avanzada, obviamente puede sacarle mayor provecho en el mercado de segunda a un modelo como la 80D o la 90D o la M50 o cualquier otro modelo. Pero de nuevo, estamos hablando solamente de fotografía. Y para fotografía básica, T6 o T7. Esas cámaras vienen en un kit. ¿Qué significa un kit? Que viene el cuerpo de la cámara, que es esta sección que tengo acá, la que no tiene lente. Pero usualmente vienen con un lente como este. Este es el F1855. Hay una variedad de lentes 1855 dependiendo del modelo a cámara. Este lente u objetivo es suficiente para que hagas un poquito de todo. No es el mejor, no te voy a engañar, no es el mejor ni en el segmento de Sony, ni en el segmento de Nikon, ni en el segmento de Fuji. Mucho menos en Canon. Es un lente trabajador, es un lente eficiente, es un lente que te va a regalar grandes fotos si sabes usarlo. Pero sácale provecho, vino en la caja de tu cámara. El segundo lente que yo compraría, ya lo he dicho antes, de hecho son dos recomendaciones que te voy a hacer. La primera es el F50mm f1.8 STM. 100 dólares más o menos, dependiendo en la ciudad donde lo compras y lo compras en Amazon. Yo soy de Panamá, acá cuesta más o menos lo mismo que en Amazon. 100 dólares, pero este lente va a cambiar tu visión de la fotografía. Cuando lo pongas en tu cámara vas a entender por qué lo digo. Va a abrir literalmente ese diafragma y te va a permitir esa sensación de desenfoque de fondo o de bokeh, que es una delicia en tus fotos y en tus videos. 50 milímetros. Y el otro es el 24 milímetros, que te voy a mostrar a continuación, que es un lente que he tenido dos veces y que he terminado vendiendo, pero que me encanta muchísimo. Entonces ya tienes el cuerpo de tu cámara y tienes el kit lens, que es un 18-55. Eso quiere decir que es un lente todoterreno. Va a tener una distancia de 18 a 5-5 milímetros para que hagas fotos. Y luego tienes también el 50 milímetros, que es un lente que te permite hacer retratos y cosas mucho más interesantes por ese desenfoque o esa poca profundidad de campo que te va a ofrecer. Ahora, la próxima decisión o el tercer lente va a depender de ti. Uno, si estás haciendo fotografía o si lo que te gusta es la fotografía de paisaje o la fotografía de bienes raíces, EF-S1018 debe ser tu tercer lente. Listo, tan simple como eso. Si lo que te gusta es las aves o fotografiar cosas que están lejos de ti, entonces mi recomendación va a ser el EF-S75300. Este es un teleobjetivo, un lente que no es el mejor en su categoría. No vamos a compararlo con el 70-300mm f4, que fue mi primer teleobjetivo, o el 70-300mm f2.8 ISL. No, ese no es la función de hoy. Tú quieres entrar en la fotografía, quieres probar un poquito esas distancias focales distintas. Y si quieres un lente de larga distancia, aves, animales, cualquier cosa que esté lejos de ti, este lente es para ti. Súper barato, súper eficiente y te va a ayudar en ese sentido. Luego, ya tienes tu cámara, tienes el kit lens y tienes dos lentes. No necesitas esos dos lentes. Puedes empezar con tu kit lens y avanzar, aprender, probar todo lo que quieras con el kit lens. Pero eventualmente vas a necesitar una distancia focal distinta. Pero imaginemos que el equipo básico que vas a tener en tu bolsa es el cuerpo de tu cámara T6 o T7, el 50mm f1.8 o el 24mm STM y el 75-300mm o el 10-18mm, dependiendo de lo que hayas elegido. Ahora vas a necesitar accesorios. No nos vamos a complicar. Lo primero que vas a necesitar, y lo he dicho mil veces antes, es un trípode. En este caso, este es el trípode más barato que yo tengo, es un Manfrotto modelo MKC3-H01. No sé si lo hagan todavía, tú no necesitas este trípode. Además, yo adoro a Manfrotto. Me parece una gran marca, pero este trípode es terriblemente inestable. Así es que yo me iría en otra dirección. Y te voy a dejar en la descripción algunas opciones que vas a tener para empezar, que creo que incluso son más baratas que esta. Además del trípode, compra todas las memorias que puedas comprar con tu presupuesto. Créeme, nunca son suficientes memorias. Y no pongas todos los huevos en una sola canasta. No uses una sola memoria y pongas todas tus fotos allí. Ten varias memorias. Si quieres 64 GB de memoria, compra dos de 32 o compra cuatro de 16. Así vas a poder ir variando las memorias y no vas a tener todo el contenido en una sola memoria. La razón es simple. Si la memoria falla y eso pasa, es probable que pierdas 64 GB de foto. Si estás empezando, créeme que eso te va a doler mucho. A todos nos ha pasado en algún momento. Mis cámaras ahora usan dos memorias a la vez y yo puedo tener backup o respaldo de mis fotos o de mis videos. Pero estas cámaras solamente usan una memoria. Así es que utiliza un par de memorias o dos pares de memorias, dependiendo del caso. Y lo otro es baterías. Compra al menos dos baterías. Entonces, ya tenemos cámara, tenemos lentes, tenemos accesorios básicos. Olvidaba algo. Muchos me preguntan, ¿necesito un flash para empezar en la fotografía? Es ideal que tengas un flash en algún punto, pero estás empezando en la fotografía. Si quieres convencerte todavía de que eso es lo que te gusta, de que eso es lo que disfrutas. Créeme que este hobby, si es un hobby para ti, va a ser costoso. Y si es una profesión, va a ser mucho más costosa. Pero en lugar de comprar un flash, mi recomendación siempre es un reflector rebotador o bouncer de 5 en 1. Se le llama de 5 en 1 porque tiene 5 tipos de colores o de opciones a elegir. Estos son súper baratos, pero súper eficientes. Sobre todo cuando quieres devolver un poquito de luz al sujeto que está fotografiando en retratos, más que nada. Entonces, esa sería mi recomendación en el segmento de accesorios. Y lo último que te voy a recomendar como básico para empezar en la fotografía es un software de edición. Y es necesario. En el caso que hayas comprado tu cámara nueva, dentro de la caja va a venir un enlace para descargar algo que se llama Canon Digital Photo Professional. Si compraste Canon, si compraste Sony o Nikon o Fuji, ellos van a tener una opción también gratuita para que puedas procesar, editar o revelar tus fotos como prefieras llamarle. Ese software es gratuito, puedes descargarlo en PC o en Mac y perfectamente trabajar con él sin necesidad de invertir en más. Cada vez que me preguntan y me dicen, sí, pero ¿qué usas tú? Yo uso un montón de softwares distintos, pero siempre recomiendo Lightroom. El tema con Lightroom es que vas a pagar una suscripción. Todos los meses vas a pagar por toda la vida, mientras que lo uses, una cantidad de dinero. Y si no estás convencido de que eso es lo tuyo o si no vas a sacarle provecho, no vale la pena que pagues esa cantidad de dinero. Ahora, yo uso un software que me encanta. De una sola compra, en lugar de una suscripción, lo instalas una sola vez en la máquina, lo pagas una sola vez. Al menos mientras que no cambia de versión y que también es una fuerte recomendación. Se llama Luminart. Luminart acaba de actualizarse y ahora tiene una versión con inteligencia artificial. Voy a hacer un par de videos sobre Luminart. No estaba muy convencido con el tema de la inteligencia artificial, porque si hay algo que yo no disfruto en la fotografía es que ni la cámara ni el software me digan lo que yo tengo que hacer. Yo quiero tener pleno control de la fotografía. Pero he estado agarrándole el gusto a la versión con inteligencia artificial porque te permite también controlarlo manualmente. Así es que esa sería mi recomendación de paga. Paga gratis el software que viene en la caja, que es el Canon Digital Photo Professional y de pago, para empezar, Luminart. Pagas, no recuerdo cuánto es, voy a ponerlo en la descripción del video. Lo pagas una vez y lo puedes utilizar stand alone, o sea, puedes editar con él tranquilamente o también lo puedes usar como un plugin para Lightroom o para Photoshop si ya los tienes. De nuevo, no necesitas invertir en eso en este momento. Entonces ya está. Eso es todo lo que yo recomiendo como equipo para empezar en la fotografía. No más. Lo demás es capacitación. Ya lo tienes gratis en YouTube, en mis videos, en los videos de mis colegas. O puedes pagar por cursos en línea o puedes ir presencialmente ahorita que se está abriendo todo nuevamente. Pero, de hecho, mi recomendación va más porque inviertas en capacitación, a que sigas invirtiendo en hardware hasta que estés convencido y estés dominando a plenitud tu equipo. Entonces, hey, eso fue todo en el video de esta semana. Como siempre, te agradezco un montón el tiempo que le has dedicado. Te invito a que te suscribas al canal si es la primera vez que me visitas. Y si no te has suscrito todavía, dale, ya es tiempo. Sígueme en redes, sobre todo en Instagram, que está apareciendo en este momento en pantalla. Y de momento nos vemos la próxima semana.